hola qué tal bienvenido a mi canal pronto salud y si usted padece de hinchazón estomacal o el estómago muy inflamado les recomiendo tomar esta hierba natural hinojo el hinojo en combinación con la menta el romero son muy eficientes para el sistema digestivo y también para la inflamación del estómago también se utiliza en gastritis acidez y otras enfermedades gastrointestinales cómo preparar el romero la menta el hinojo también la pata de vaca que es muy buena para reducir los niveles de glucosa en la sangre y bajar el colesterol por ejemplo usted coge un sobrecito de llantén o romero menta en una taza de farmacia la buen ubicada en recoleta allá vendemos esto sobrecito naturales para todas las enfermedades que puedan existir y puedan haber entonces tomamos un sobrecito como lo ven vienen de a cinco unidades cada uno entonces tomamos este lo echamos en agua y esto es súper bueno para su salud especialmente para la gastritis la acidez la agrura también sirve para la hinchazón del estómago y bajar los niveles de glucosa en la sangre acá como lo ven y hay que esperar más o menos cinco o diez minutos que el agua se ponga color caramelo y luego si usted quiere endulzarlo con azúcar un poco de stevia mucho mejor también pueden mezclar la cantidad de hielba que usted quiera puede echarle hinojo menta pata de vaca romero y dejar los cinco o seis minutos que se concentren y luego tomarlo bien caliente para que su digestión y gastritis se elimine y si su estómago está muy inflamado también los reduce ya ustedes saben compartan este vídeo de me gusta y nos vemos en otra presentación más se despide pronto salud y y y y y y y y